Dice mi gente con esta canción saludamos a todos Para los renacidos de Oaxaca Nunca voy con los que lloran Sino siempre con mis paisanos que cantan de sol a sol Sino siempre con mis paisanos que cantan de sol a sol Salud, salud Así nomás se baila mi gente La música huesla Lo más alto de triques Hasta rastrojo con pala Échale, no se me queden atrás A los que andan tomando solito Y de paso hasta Concepción Carrizal La música huesla Saludos hasta San Miguel del Progreso Mi gente que nunca se quedan atrás La música huesla 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 Y seguimos con la música huesla Para los que no quieren bailar La música huesla La música huesla